Confundido por todo lo que dijiste Tu solo jugaste, te burlaste, me mentiste Tanto que en mi cara avergonzada te reiste Me pongo a pensarte y haces que me ponga triste Confundido sin saber por qué te fuiste Tu solo jugaste, te burlaste, me mentiste Haces que te llore y que también me ponga triste El malo del cuento no soy yo, tu me perdiste Confundido estoy ahogándome otra vez Una botella de tequila me calma el estrés Ando dolido por tu culpa pero es hora que no ves Que por ti ya valí verga por tu culpa como ves Que solo querías jugar, que solo pasabas el rato Que solo me tenías como tu mascota un gato Que nada vale la pena, que no te importó ni el trato Ese de siempre contigo miro que salió barato Porque nada vale para ti lo que yo siento Porque nada vale para ti mi sufrimiento Porque nada vale para ti que muera lento Porque yo te valí mierda triste Termino este cuento porque no hay final feliz Y sé que no podrás tenerlo Con otra persona pues también vas a perderlo No vas a sentirte bien pues no soy yo y no vas a verlo Jamás como a mí me viste nunca que podrás quererlo Confundido por todo lo que dijiste Tu solo jugaste, te burlaste, me mentiste Tanto que en mi cara avergonzada te reíste Me pongo a pensarte y haces que me ponga triste Confundido sin saber porque te fuiste Tu solo jugaste, te burlaste, me mentiste Haces que te llore y que también me ponga triste El malo del cuento no soy yo, tú me perdiste ¿Por qué será que se fue? Porque el agua me sabe mala Quisiera que fueras tú a la que todo esto le cala Pa' que sientas lo que siento Vieras que nadie te iguala Mariposa traicionera Lárgate y abre tus alas Vete lejos por ahí Piérdete ya no regreses Aunque yo te llore un poco Y también te extraño a veces Ya no pienses en volver Que a mí tú ya no me mereces Ojalá por donde vayas Haya piedras y tropieces Pa' que llores Pa' que sientas mil dolores Se marchitaron las llores Se marchitaron las llores Por favor no te enamores Que aquí me tienes a mí Que aquí me tienes a mí Que aquí me tienes a mí Confundido por todo lo que dijiste Tú solo jugaste Te burlaste Me mentiste Tanto que en mi cara avergonzada te reíste Me pongo a pensarte Y haces que me ponga triste Confundido sin saber por qué te fuiste Tú solo jugaste Te burlaste Me mentiste Haces que te llore Y que también me ponga triste El malo del cuento No soy yo Tú me perdiste Ay, 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 ay Oye Otra vez Tomando Pásame otra bruja Oye, Tony La shit vacía está en la casa Cabrones San Luis, Sonora Es el lef de papá A Oye Notar A A A A A A Gracias por ver el video.